No estarás pensando ir al santuario para luchar contra los caballeros dorados Pues si insistes ¡Allá voy! ¡A luchar! ¡Ahí! ¡No hay salida! ¡Con eso no basta! ¡Cállate! ¡Sin fiebre! ¡Sin fiebre! ¡Onda! ¡Cállate! ¡Es inútil! ¡Sin fiebre! ¡Voy a detener el cachón que tenga que romperse el brazo! ¡Es inútil! ¡Sin fiebre! ¡No hay salida! ¡Sin fiebre! ¡Es inútil! ¡Sin fiebre! ¡Para! ¡Sin fiebre! ¡No voy a dejarte marcha! ¡Sin fiebre! ¡Es inútil! ¡Sin fiebre! ¡The боz! ¡Sin fiebre! ¡Sin fiebre! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Sonda! ¡Desueno! ¡Lucao! ¡Ganador! ¿Por qué no me escuchas, Sean? ¡No quiero que mueras! No tienes ninguna oportunidad. ¡Suscríbete al canal!